Cosmópolis. Misterios. En el video pasado, te presentamos la historia de diferentes investigadores y científicos que murieron a causa de sus creaciones. Como por ejemplo, un hombre que se tiró de la Torre Eiffel tratando de probar un paracaídas que él mismo había inventado, el cual nunca funcionó. Si te interesa ver ese video, te lo recomendamos. Pero esos casos no fueron los únicos, y vale la pena conocer los demás. Es por eso que Cosmópolis te presenta Los inventores que fueron asesinados por sus inventos. Parte 2 Thomas Andrew Jr. 7 de febrero de 1873, 15 de abril de 1912, fue un empresario e ingeniero naval británico, director y jefe del Departamento de Construcción de Barcos de la compañía Carlin & Wolf, en Irlanda del Norte. Thomas fue el encargado del planeamiento y de la construcción del famoso transatlántico R.M.S. Titanic, conocido más en español como El Titanic. Thomas iba a bordo del Titanic durante el viaje inaugural cuando chocó contra un iceberg el 14 de abril de 1912, y fue una de las 1.520 personas que perdieron la vida en el hundimiento del buque. Aurel Blycu 15 de junio de 1881, 13 de septiembre de 1913, fue un ingeniero, inventor, constructor de aeronaves y piloto rumano, considerado uno de los pioneros de la aviación mundial. Presionado por el rumor de que dos pilotos rumanos estaban a punto de intentar cruzar la cordillera de los Carpatos, además de su gran deseo de asistir a las festividades de Astra cerca de Orastie y saludar a los rumanos de Transilvania. Blycu no esperó a la finalización de su tercer prototipo, Blycu 3, diseñado entre 1912 y 1913, que iba a ser el primer avión totalmente metálico en el mundo, y optó por ocupar el viejo y desgastado avión Blycu 2. Lamentablemente, esta decisión apresurada y poco habitual en él le costó la vida. Blycu falleció con 30 años en un accidente de aviación el 13 de septiembre de 1913 en Rumanía, en su intento de ser el primero en volar por encima de los Carpatos. Valerian Ivanovich Vakovsky Valerian fue el creador del aerovagón Vakovsky, el cual se trataba de una autovía de alta velocidad experimental equipada con un motor de aerodinámica y la tracción de la hélice. Fue pensado originalmente para llevar funcionarios soviéticos. El 24 de julio de 1921, un grupo de comunistas tomó el aerovagón desde Moscú a la Atula, que son minas de carbón. Esto para probarlo, Vakovsky fue también a bordo. Aunque llegaron con éxito a Atula, en la ruta de regreso a Moscú, el aerovagón descarriló a gran velocidad, matando a seis de los 22 a bordo, entre ellos Ivanovich. John Godfrey Perry Thomas Abril 6 de 1884, marzo 3 de 1927. Fue un galés y conductor automovilístico que en un momento tuvo el récord de velocidad en la Tierra. John murió en Pedding Sands el 3 de marzo de 1927 al tratar de recuperar su propio récord mundial de velocidad en Tierra, que se había roto tan solo unas semanas antes por Malcolm Campbell. Esto en la misma playa. En el momento del accidente, se pensó que la cadena de la mano derecha se había roto y había golpeado a Thomas, causándole una lesión fatal en la cabeza, ya que el coche estaba rodando. Durante la posterior restauración del coche, se encontró que esto no podría haber sido el caso, y era más probable que Thomas había muerto como consecuencia de las lesiones que sufrió mientras el coche rodó y se deslizó a lo largo de la playa a más de 100 millas por hora. Alexandra Bogdona 22 de agosto de 1873, 7 de abril de 1928, fue un erudito cuyos intereses científicos fueron desde la teoría de sistemas hasta la posibilidad de rejuvenecimiento a través de la transfusión de sangre. Además, fue el autor de la denominada teoría de las dos ciencias. En 1924, comenzó con sus experimentos de transfusión sanguínea, aparentemente esperando conseguir la eterna juventud o por lo menos un rejuvenecimiento parcial. La hermana de Lenin, el bolchevique líder revolucionario y fundador de la Unión Soviética, Marina Ulyanova, estuvo entre los muchos que se ofrecieron para formar parte de los experimentos, pero él también experimentaba con él mismo. Después de someterse a 11 transfusiones de sangre, Alexandra observó con satisfacción el mejoramiento de su vista, suspensión de la calvicie y otros síntomas positivos. El revolucionario Leonid Gracin escribió a su esposa que Bogdona parecía tener siete, no, diez años menos después de la operación. Entre 1925 y 1926, Bogdona fundó el Instituto para Hematología y Transfunciones Sanguíneas. Pero, en 1928, perdió la vida como resultado de uno de sus experimentos, cuando se le inyectó la sangre de un estudiante que padecía de malaria y tuberculosis en una transfusión. Aunque tiempo posterior, otros investigadores suponen que su muerte fue la incompatibilidad sanguínea de la transfusión, pues poco se entendía de esta cuestión en la época. Después de conocer estas historias, ¿tú qué opinas? Compártenos lo que piensas. Vale la pena morir por crear cosas que beneficien a la humanidad. Además, para ti, estas personas fueron locos, genios. ¿Tú qué piensas? Nos vemos en el próximo video. Saludos reflexivos y bendiciones. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal para ver más videos así. Suscríbete a Cosmópolis. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Ya tenemos fanpage. Búscanos en Facebook como Tu Cosmópolis. Antes de irnos, te invitamos a suscribirte a nuestros demás canales de YouTube, que son Top 6, los mejores videos para gente inteligente. Archivos Miedo, donde te contaremos historias de terror. Y lo más aterrador es que la mayoría son reales. World Comics, todo sobre el mundo del cómics. Cosmópolis Cine, Lo Mejor del Cine, Anime Maníacos, todo sobre el mundo del anime. Y Marco Antonio Cortés Vlogs, donde verás un detrás de cámaras de todo lo que hacemos atrás de Cosmópolis. Pero tranquilos, Cosmópolis continúa. Dedicamos este video a Andrés Morales, Tuto Gameplays by Héctor, Merlín Ortiz Hernández, Sergio Cabrera, César Bences, Cartex Byrus, Glitches, Tutoriales y más 009, Gonza Ceres, Fidel Ramírez, y mandamos un saludo muy especial a Ángel Hernández Rabia, por ser la primera persona que comentara el video anterior, llamado Los Polémocos Aende y los Artistas de K-Pop en Corea. Ya que sin ustedes Cosmópolis Presenta no existiría. Yo soy Marco Antonio Cortés y yo soy Adrián y esto es Cosmópolis Presenta. Nos vemos en el siguiente video. Bueno, si no es que antes se acaba el mundo.